¿Cómo estás, Héctor Vadillo? Es un gusto saludarte. Me parece que todavía no tenemos a Héctor. Ya tenemos a Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Buenos días, sócimos. Saludos a todo el equipo de Contralínea y al auditorio. Pues, Héctor, nos comentas que el día de ayer, Vladimir Putin ha hecho una declaración en la que, de manera clara, demanda a Estados Unidos que deje de suministrar armas a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo durante una entrevista concedida al expresentador de Fox News, Tucker Carlson, que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de suministrar armamento a Ucrania para mantener las conversaciones de paz entre ambas naciones. Esta es la primera vez que el presidente ruso se sienta con un periodista de Occidente desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en el 2022. Durante esta larga conversación con Tucker Carlson, Putin dejó claro que no va a permitir que Ucrania se convierta en una amenaza para Rusia tras la petición para unirse a la OTAN. Uno de los principales conflictos que dieron inicio a esta guerra. Sin embargo, el mandatario ruso declaró también que busca abrir conversaciones con el gobierno de Ucrania para lograr un acuerdo de paz tras dos años de un conflicto desgastante para ambos países. La polémica entrevista transmitida el jueves ha sido muy criticada por medios de Occidente, que ha calificado como un espacio prácticamente publicitario para justificar la invasión del país europeo. Así es, Héctor, se trata de una entrevista desde mi punto de vista muy interesante que en efecto en medios occidentales ha sido cuestionada. Pues también habría que señalarlo porque siempre han querido mantener el monopolio del propio discurso y aquello que se sale del discurso que han generado estos medios occidentales, pues inmediatamente lo descalifican. Pero me parece a mí que es importante conocer también la propia posición de en este caso de Rusia frente a este conflicto que en Occidente pues generalmente se cubre desde un solo ángulo. Y Héctor, también nos informas de algo que a mí me parece muy importante y tiene que ver con que la ONU por fin ha calificado como crimen de guerra una situación que está ocurriendo en la franja de Gaza. Ha calificado como crimen de guerra la actuación de Israel en un asunto específico. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que la población palestina que se encuentra hacinada en Rafah, esto en la frontera con Egipto, no tiene a dónde ir y la situación es insostenible. La ONU advirtió que un millón y medio de palestinos se ha concentrado en esta ciudad fronteriza de Rafah, escapando de los bombardeos y la invasión del ejército de Israel. Esta ciudad había sido destinada como zona segura por el gobierno israelí, sin embargo ya el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la ofensiva militar se va a ampliar hacia esta ciudad en la frontera con Egipto. Es por ello que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tork, declaró que las acciones israelíes acumuladas desde octubre podrían ser suficientes para calificarlas como un crimen de guerra, violando así la Cuarta Convención de Ginebra, protección de personas civiles en tiempos de guerra adoptada en el año de 1949. La destrucción indiscriminada de zonas civiles ha dejado prácticamente sin hogar a millones de personas y también las ha obligado a esta población palestina a sufrir un desplazamiento forzado sin precedentes. Y es que Héctor, pues no se puede tapar el sol con un dedo, menos en estos tiempos, y a pesar de toda la andanada publicitaria generada precisamente por Israel y por Occidente para minimizar los costos que está pagando la población civil por esta guerra, pues es muy complicado realmente ocultar el talante criminal de esta agresión y que, bueno, pues ya están ahí voces, pues nada más y nada menos que las del propio secretario general de la ONU, quien pues ha advertido que es insostenible lo que ocurre en la Franja de Gaza, particularmente en Rafa, y que pues está cometiendo un crimen de guerra. Y Héctor, en otra información, esta que tiene que ver ya con el ámbito deportivo, nos informas que las medallas olímpicas de París llevarán fragmentos de la Torre Eiffel. Se acerca ya la fecha para el inicio de los Juegos Olímpicos, este próximo 26 de julio en París, y los organizadores del máximo evento deportivo quieren que los atletas se lleven un pedazo de Francia en sus medallas. Estas medallas de oro, plata y bronce que se van a entregar en las competencias de París van a incluir un fragmento incrustado de la famosa Torre Eiffel, el monumento emblemático de Francia, construido para la Exposición Universal de 1889 en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Los organizadores de los Juegos Olímpicos informaron que esta será una medalla única, ya que va a incluir piezas originales de la Torre Eiffel provenientes de vigas y pedazos que fueron cambiados durante las renovaciones de uno de los monumentos más visitados en el mundo. Las piezas en forma de hexágono incrustadas en el centro de las medallas pesan 18 gramos cada una y simbolizan la forma del país que asemeja, pues sí, un hexágono en el mapa. París se convertirá, sí, en la única ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos que va a incluir fragmentos de un monumento en las preseas de este esperado evento deportivo internacional. Así es Héctor, pues esperado luego de que la emergencia por la pandemia de COVID-19 pues evitó que esta justa deportiva mundial pudiera celebrarse con todo su esplendor en la pasada edición y bueno, pues estamos ya a 168 días de que inician los Juegos Olímpicos, tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto. Ha generado muchas expectativas y pues ahora nos informas que también incluso las propias medallas tendrán pues una distinción, un distintivo más bien de París 2024. Héctor, pues a reserva de que quieras comentarnos algo más, te agradecemos mucho como siempre esta información que nos proporcionas desde el viejo continente. Gracias Osimo, saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio y que tengan un buen fin de semana.